Lo mejor del arte expresivo llega cada fin de semana a la Casa del Libro, donde personas de todas las edades disfrutan de diferentes talleres de expresión corporal. No Haber Teatro es una actividad que nació para todo el mes de octubre, desde el 5 iniciamos hasta el 28 de octubre, y todos los sábados a las 6 de la tarde tenemos dos funciones por noche. Ya vamos en la segunda semana, sábados funciones desde las 6 de la tarde y domingos talleres de teatro. El próximo sábado tendremos nuevamente dos obras de teatro con un grupo de Bucaramanga, que es Diente de León, con la obra En el brazo del río, y luego vendrá el grupo Mochila Teatral del Colegio del Castillo. Y el domingo nuevamente tendremos, ese domingo tendremos dos funciones, una obra de teatro para niños a las 4 de la tarde, y a las 7 y media de la noche tendremos otra obra de teatro que es de la Licenciatura en Arte de la Unipaz. Los organizadores de estos talleres además destacan la importancia de estos espacios que resultan llamativos para la comunidad en general. Feliz, feliz porque hemos tenido la aceptación de toda la comunidad de Barranca, ya mucha gente está comentando a ver teatro, en las redes también la gente nos pregunta, que no nos conocen, nos dicen, oye, ustedes son de ver teatro, mira, queremos participar, y cada vez que hacemos más la divulgación y que es un espacio abierto, es un espacio gratuito, pues eso hace que también haya una aceptación por parte del público, así que estamos súper felices de poder, pues, de ver todo este movimiento que ha habido gracias a ver teatro. Todos los domingos durante este mes de octubre la Casa del Libro se viste de arte, con estos espacios que han tenido una muy buena acogida por la comunidad barranqueña.